Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Cumbia no va Siempre que quieras Yo estaré hasta el amanecer Adicto de tu piel, un loco de tu amor, soy parte de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Porque tus besos me vuelven loco, eres la niña que me maneja su antojo, soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Adicto a tu piel, adicto a tu piel Siempre que quieras Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Porque tus besos me vuelven loco, eres la niña que me maneja su antojo, soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Adicto a tu piel, adicto a tu piel Cumbia Nova